Pero la pasión es, la verdad, por Messi es increíble. Les doy un dato agregado a lo que vamos a presentar a continuación. Están agotadas las camisetas de Messi en todo el mundo. Sí, sí. Es impresionante lo que genera, es un fenómeno mundial. Ya lo sabemos, ¿no? Pero llegar a esta instancia que todos quieren ver a un Messi campeón, bueno, esto ha llevado a que muchas personas sean tan, tan, tan fanáticas y nos vamos más cerquita aquí en la provincia de Mendoza con nuestra compañera Silvia Santos. Ha recogido algunos testimonios de personas que llevan esta pasión en la piel, en el pelo y la ropa. A ver. Argentina está en la final. Los mendocinos somos capaces de todos. Algunos por promesas, otros por cábala. Lo cierto es que la frase, ¿qué mirás, bobo?, se ha hecho realmente viral en todo el mundo. Y no faltó quién se la tatuó, quién se hizo su remera. Y también están muy de moda los cortes de pelo de todos los jugadores de la selección. Te mostramos qué hace el mendocino en esta pasión por la selección argentina en este Mundial de Qatar. ¿Qué mirás, bobo?, ¿qué mirás, bobo?, anda, anda para allá, bobo, anda para allá. Obviamente después del partido me quedé viendo las escenas ahí posterior, cuando le hacen la entrevista a Messi y a todo, y dije, esto automáticamente alguien va a tener una idea, obviamente va a ser los stickers y alguien va a ser una remera. Me puse a buscar ahí y ya había gente que estaba haciendo la remera. ¿Y en dónde? ¿En internet? En internet me puse a googlear directamente y le escribí ese mismo día y para el otro día me dijo que ya la tenía lista. La fui a buscar al otro día y acá está feliz. Obviamente también salí a festejar con la remera, todo acá en el medio del centro. Encima ahora que tenemos que jugar la final, estamos todos locos, desesperados. Y esa Argentina, así se vio el fútbol, con esta pasión. Ni bien terminó el partido, el tatuador lo ofreció gratis a través de las redes. Y no faltó el mendocino que dijo, yo quiero, la frase de Lionel Messi. Y se la tatuó. Esto es eterno, dijo. Vamos a ver ahora el tatuaje de Messi en uno de los mendocinos que sí se animó. La frase porque fue a la hora y media del partido, ya nos estábamos tatuando con Facundo. Por eso asumimos que somos los primeros del mundo, pero bueno, creemos que por eso se ha hecho tan viral también todo esto. ¿Qué te dice la gente cuando te ve el tatuaje? Nada, que estoy loco, que está increíble, el mejor tatuaje del mundo, que soy un boludo, mira lo que me hice, un poco de todo. Más que nada, detectar que fue un momento icónico, es raro verlo a Messi así enojado. Creo que todo el mundo empatizó mucho con Messi en ese momento, entonces fue como, todo el mundo al son de la emoción de Messi, fue como, yo dije, esto es increíble. Y lo publiqué, yo creo que fue un poco en forma de meme y nada, tenía que aparecer alguien que se lo tome en serio como ese. En una barbería de Guadalcruz aseguran haber hecho más de 40 cortes igual que el del Dibu Martínez, el arquero de la selección. Lo cierto es que Canal 7 estuvo, mientras le realizaban el corte y la tradicional bandera celeste y blanca con el sol en el medio, a Agustín, uno de los modelos que se atrevió a posar para Canal 7. Agustín, bueno, ¿cuándo pensaste en hacerte este corte? Pensé desde un principio de que lo vi al Dibu Martínez, como un ídolo, y dije, bueno, si llegamos al final, me lo hago. Una promesa, que me siento muy identificado, orgulloso de ser argentino también. Nada, pido todo tipo de degradé, como el futbolista usa el degradé pelado alto, un copito para el costado, para atrás. Ahora se está usando mucho el degradé marcado, que sería de un lado marcado, del otro lado degradé. Y el que está de moda es Lautaro Martínez, Messi, el corte de Messi es furor. ¿Furor es el corte de él? Sí, y ahora la bandera del Dibu, la de la Argentina también es furor. Y ser campeones otra vez. Y ser campeones otra vez.